muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y les estaré mostrando un mod de armas de counter strike 1.6 para un real tourneymen tourneymen 1999 en la descripción del vídeo les estaré dejando links para descargar este mod para un real 1999 con las armas del contra strike 1.6 esta modificación fue diseñada no hace mucho tiempo en el año 2015 por un usuario el modeador de un real tourneymen 99 como pueden ver se pueden utilizar las pistolas las granadas el cuchillo y todas las armas clásicas del contra strike 1.6 vamos a jugar un poco para probar qué tal las armas para instalar a esta modificación simplemente hay que descargarla descomprimirla y copiar los archivos dentro de la carpeta de instalación del un real tourneymen 1999 y reiniciar el juego y automáticamente a la hora de crear una nueva partida aparecerá en la sección de mutadores la opción para para jugar con las armas del contra strike 1.6 esta es la m249 lo bueno de esta modificación es que uno puede configurar la velocidad de las armas por lo que a diferencia del juego contra strike original las armas pueden disparar a una gran velocidad estas son las pistolas dobles o más conocido como pistolas vereta sin lugar a dudas para los amantes de los mods de las modificaciones y del contra strike y sobre todo del unreal tourneymen es un excelente mod para descargar y volver a jugar con la modificación del contra strike 1.6 para jugar el viejo y clásico un real tourneymen hay que decir que las armas están muy bien ripeadas muy bien rediseñadas y que a pesar de ser un juego muy viejo el unreal tourneymen posee unos excelentes gráficos aún para estos días si quieren más videos jugando mods de un real tourneymen en 1999 me gustaría que lo dejen en los comentarios y próximamente haré más videos con links de descarga un saludo especial para los que siempre dejan comentarios sobre todo solo android games lápiz azul blacks gamer y bueno hay muchos nombres que no me acuerdo pero gracias a todos un saludo cordial